CCN Noticias Comunicando verdad y esperanza Hola, yo soy Lida Lozada Soy Diana Álvarez, les damos la bienvenida a una nueva misión del informativo de la Comisión de Conciliación Nacional Iniciamos esta entrega contándoles que la diócesis de apartado ha denunciado que los grupos armados ilegales que hacen presencia en el Urabá antioqueño y chocoano han estado impidiendo el paso de sacerdotes y agentes de pastoral de la diócesis para el desarrollo de su acción social y evangelizadora a las diferentes comunidades de esa jurisdicción A raíz de las visitas que hace la diócesis con sus equipos de pastoral social y las parroquias y la organización Proclade de los Padres Clarencianos hemos descubierto que en algunos territorios, especialmente en las fecas de los ríos, hasta las parroquias tienen que pedir permiso para poder trasladar por estos espacios Es un hecho que no se le ha dado nunca ni en las parroquias ni con ninguna gente de la pastoral ni de la evangelización de las diócesis Por eso denunciamos estas situaciones, esta presencia de la ilegalidad que impide que las comunidades y las instituciones puedan moverse libremente por el territorio Ante la compleja situación social y humanitaria que se vive en Colombia, los obispos del país a través de un comunicado han rechazado las masacres perpetradas en Cauca y Nariño y han hecho un llamado al pueblo colombiano a unirse por la defensa de la vida Para proclamar de nuevo el valor sagrado de la vida, enfatizando que atentar contra ella es atentar contra una persona y contra las comunidades contra el pueblo colombiano Pedimos que se detenga la maquinaria de la muerte que actúa de tantas maneras en nuestras regiones y en nuestras ciudades Invitamos al compromiso por la paz y por la defensa de la vida a todo el pueblo colombiano y particularmente a las instituciones gubernamentales a los organismos competentes para intervenir en este hecho de manera que se haga justicia Pedimos a las comunidades católicas que sigan orando por la paz Y que cada una, cada persona manifieste su compromiso con la reconciliación Y como propuesta desde la Iglesia Católica para avanzar en este camino de reconciliación y paz Recientemente, Monseñor Luis José Rueda, arzobispo de Bogotá y primado de Colombia a través de un comunicado ha invitado a superar la enemistad social La enemistad social tiene una raíz profunda en el separarnos como hermanos La enemistad social nos lleva a enfrentarnos y a atacar lo más sagrado que tenemos que es el don de la vida Y quiero tomar para nuestra reflexión este texto del libro del Génesis capítulo 4 El Señor dijo a Caín ¿Dónde está Abel, tu hermano? Y contestó Caín No sé, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Allí hay una fractura Allí hay una ruptura de la fraternidad Y cuando se rompe la fraternidad y la amistad social Está en juego la vida Esta apuesta va en línea con el contenido de la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social firmada el 3 de octubre en Asís Monseñor Rueda también se refirió a este tema La nueva encíclica del Santo Padre, el Papa Francisco Con el tema Tutti Fratelli nos da la oportunidad de encontrar las raíces profundas de la solución a los conflictos que nosotros tenemos Conflictos entre personas Conflictos sociales Conflictos políticos, económicos, ambientales Conectando con la Laudato Si donde el Papa nos invita a una espiritualidad integral Conectando con Querida Amazonía donde el Papa nos invita a una conversión integral Encontramos que la fraternidad le da respuesta a todas las fracturas que tenemos Y esta encíclica viene a iluminarnos a hacernos sentir hermanos hijos del mismo Padre Y cuando nos descubramos como hermanos el mundo se transformará Durante los últimos dos meses la Comisión de Conciliación Nacional ha venido desarrollando una investigación que busca explorar las causas actuales del conflicto armado así como las iniciativas de reconciliación y paz en distintos territorios Al tiempo ha podido desarrollar sus diplomados en herramientas para la construcción de una cultura de reconciliación y paz en estos momentos con la diócesis de Itzmín Atadó y la diócesis de Río Hacha También ha podido dar continuidad a sus talleres de comunicadores para la reconciliación y la paz por supuesto con ayuda de las plataformas virtuales Y para ampliar este tema está con nosotros el Padre Darío Echeverry Secretario General de la Comisión de Conciliación Nacional Padre, ¿de qué manera la CCN en representación de la Conferencia Episcopal de Colombia viene adelantando todo este trabajo de investigación y pedagogía en los distintos territorios del país? Lida, Dianita, qué gusto saludarlas y a través de ustedes, qué bueno compartir ¿Se han leído, se han enterado de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco? Que nos dice que todos somos hermanos y dirás, no me responde a la pregunta y yo digo, sí, respondo a la pregunta porque es con esta investigación tratamos de descubrir esas huellas profundas que ha dejado el conflicto armado en el alma en el corazón de los colombianos y entonces, qué bueno escuchar la voz del Papa que nos dice Fratelli Tutti todos somos hermanos miren, un tal Marulanda le dijo al país a mí me robaron mis gallinitas, mis cerditos y yo no perdono ¿y por qué él no perdonó? tenemos hoy más de 9 millones de víctimas en Colombia la Comisión de Concilia se está trabajando en 15 regiones del país y ahí estamos bregando a buscar un lenguaje nuevo una manera distinta de hablarnos de mirarnos a los ojos de decirnos la reconciliación es posible Padre, y sabemos que precisamente la CCN trabaja en estos momentos, en ese proceso para poder renovar los mínimos de reconciliación y paz ¿por qué para la Iglesia Católica este tema es tan importante? ¿y qué significa en este momento coyuntural que vive el país? Lira, hubo un momento del país en donde todas las puertas al diálogo estaban cerradas no era posible una negociación la Comisión de Conciliación siguiendo el impulso de la Conferencia Episcopal se fue, creo que en más de 20 regiones del país mirando a la gente a los ojos le preguntó para ustedes para ustedes, embolador, sindicalista policía, guerrillero, maestro comunicador para ustedes ¿qué es lo mínimo para lograr una Colombia distinta? una Colombia reconciliada y en paz no pensábamos en acuerdos de paz no, 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 no ¿qué va? eso de firmar acuerdos de pronto se queda en aquello que pasó hace pocos días ¿se acuerdan ustedes? cuando sale Iván Márquez cuando sale Santrich cuando sale el Paisa cuando salen todos esos y dicen ve lo que se hizo fue casi que un tiempo perdido no, nosotros queremos ir a lo fundamental a aquello sin lo cual aunque se firme o no se firmen acuerdos hacen posible una Colombia distinta pueden ser distintas las respuestas que provengan desde las bases desde las regiones no desde aquí desde Bogotá no desde el centro no, desde allá desde la provincia desde la vida que vive la gente que ellos nos digan para ellos ¿qué es lo mínimo? ¿qué es lo fundamental? ¿qué es lo necesario para lograr una Colombia distinta reconciliada en paz? muy bien hemos llegado al final de esta emisión recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como CCN Colombia para conocer las distintas actividades y procesos liderados por la Comisión de Conciliación Nacional en los territorios del país gracias por estar con nosotros CCN Noticias el informativo de la Comisión de Conciliación Nacional ¡Gracias!